La histamina es una sustancia que se produce naturalmente en el cuerpo y se encuentra presente en ciertos alimentos. Cuando se produce en exceso, se puede llegar a un cuadro médico que se llama histaminosis, que causa una variedad de síntomas como dolor de cabeza, fatiga, palpitaciones, erupciones cutáneas, náuseas, entre otros. Presten mucha atención para que conozcamos más de este problema. En Doctor en Casa estamos hoy día junto a Ignacia Paglietini. Ella es nutricionista, especialista en déficit DAO. Muchas gracias por estar con nosotros, Ignacia. Bienvenida al programa. Gracias a ti por la invitación. Ignacia, vamos a hablar de la intolerancia a la histamina y déficit de DAO. Y estoy seguro que a esta altura las personas que están viendo el programa empezaron a formarse, se les formó un cortocircuito en la cabeza porque dijeron, ¿de qué iban a hablar? Tradúzcalo al castellano. Y nuestra misión hoy día en este programa, que educa a las personas, es poder explicarles un poquito de esto y cómo esto puede afectar su calidad de vida. Perfecto. A ver, te cuento un poco. Primero, ¿qué es el déficit de DAO o qué es la intolerancia a la histamina? Primero, el déficit de DAO, DAO, es la abreviación de la enzima de aminoxidasa. Esta enzima es la responsable de metabolizar o de eliminar la histamina que está presente principalmente en nuestros alimentos. Cuando esta enzima no funciona correctamente, esta histamina proveniente de los alimentos no es capaz de eliminarse, se acumula. Y esa acumulación genera sintomatología. Eso es a grandes rasgos lo que es el déficit de DAO. Ahora, la histamina. ¿Qué es la histamina? La histamina es una molécula que principalmente nuestro sistema inmunológico la libera. Es parte de nuestro sistema inmunológico. Pero a su vez también funciona como un neuromodulador, funciona como un neurotransmisor. Tiene, por ejemplo, funciones en la parte digestiva. Ayuda a secretar ácido gástrico. Pero cuando esta histamina se acumula y empieza a acumularse en excesivas cantidades, es cuando empiezan a aparecer distintas sintomatologías. Y es aquí donde entra lo que es el déficit de DAO. Correcto. Ahora, para aprender un poquito en nuestra alimentación del día a día, ¿dónde está la histamina? Bueno, buena pregunta. Primero, existen alimentos que son altos en histamina en sí. Por ejemplo, algunos cítricos. Por ejemplo, existe el queso, el vino. Por ejemplo, son alimentos altos en histamina. Cuando una carne o un pescado están en descomposición, esa carne o pescado empieza a aumentar su nivel de histamina. Y esa histamina, cuando no la consume, no tiene suficiente DAO, se acumula. Por ejemplo, no solamente cuando uno hace una alimentación baja de histamina, tiene que fijarse en los alimentos que son bajos de histamina en sí. Sino que también hay que darse cuenta en alimentos que compiten con la metabolización de la histamina o que son altos en otras aminas. Porque ahí tiene que ver también cuando se acumula esta histamina por competir con otros alimentos o por las mismas vías de metabolización. Ah, perfecto. Ahora, entendiendo cuáles son los alimentos, ¿cómo identifico que tengo este problema? ¿Qué señales me da y a quién consulto? Ya, qué buena pregunta. Las personas que tienen intolerancia a la histamina o déficit de DAO en general son personas que pasan de un doctor a otro doctor buscando una respuesta a toda su sintomatología. Son personas que principalmente tienen migrañas, fibromialgia, problemas en la piel, dermatitis, urticarias, por ejemplo, acné, problemas de insomnio. Son personas, por ejemplo, que tienen muchos problemas de fatiga crónica, cansancio, retención de líquidos. Si ves, son como síntomas súper variados, que uno dice, ¿de dónde es? ¿Qué son los síntomas? Lo más curioso es que vienen desde la unión, que es la histamina. ¿Por qué? Porque la histamina funciona, actúa en distintos receptores. Y todos estos síntomas que yo te acabo de nombrar están asociados a distintos receptores de histamina. Entonces, es ahí lo importante. Es ahí donde hoy día esto se tiene que dar a conocer. Y hoy día en general, en la comunidad médica, muy poco se sabe lo que es la intolerancia a la histamina, el déficit de DAO, y determinar o diagnosticar esto le va a ayudar a la persona de una forma significativa. Ojo, los últimos estudios han demostrado que alrededor del 87% de los casos de migrañas vienen desde la intolerancia a la histamina o un déficit de DAO. El 75% de los pacientes con fibromialgia presentaron déficit de DAO. Pacientes con, por ejemplo, déficit atencional. También hay un porcentaje muy importante de esos pacientes. Se ha investigado también, relacionado con la enfermedad celíaca, se ha investigado con la enfermedad de Crohn. O sea, hoy día se está investigando mucho lo que es la intolerancia a la histamina. ¿Y cómo se diagnostica? Sí, para allá voy. ¿Cómo se diagnostica esto? A ver, el déficit de DAO viene por dos vías. La vía primaria es el déficit enzimático a nivel genético. Las personas tienen polimorfismo, que se llaman mutaciones en un nucleótido, que codifica mal la enzima y esto hace que esta enzima no funcione bien. Entonces, genéticamente las personas tienen un déficit de DAO porque la enzima funciona mal. Por otra parte, viene el origen secundario del déficit de DAO, debido a, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria intestinal o una disbiosis intestinal. ¿Por qué? Porque esta enzima se libera principalmente en el intestino. Entonces, si este intestino ya tiene una enfermedad de base, se genera una inflamación de la mucosa, por lo tanto, una deficiencia en la secreción. Entonces, ahí el médico o el profesional tiene que estar atento, o si es genético el origen o si es secundario. Y si es genético, se realiza el examen, se analiza el GNAOC1 para investigar cómo está la actividad de la enzima. Y si es que no, también se realiza el análisis de aminoxiasa en suero, en plasma. Es decir, te vas a hacer este examen, ¿no es cierto? Se puede determinar si tienes esta condición. Y para las personas que ya se han diagnosticado, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino que ofrece la medicina? A ver, en Chile esto no se conoce en general. Nosotros hoy día en DaoCare trajimos el examen genético. Ya trajimos el examen que analiza el GNAOC1 con las cuatro variantes genéticas. Ya nosotros somos los únicos en Chile, por lo menos, lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El médico sospecha de este déficit de dado y el diagnóstico se realiza mediante las dos vías. Uno, se realiza el examen genético. Dos, se realiza el examen de diaminoxiasa en plasma. ¡Ojo! Y este examen se hace también solamente en dos partes en Chile, en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Ya, entonces, se realiza este examen, pero este examen no me indica si es que tiene por sí solo déficit de dado o no. Porque muchas veces los pacientes con déficit de dado genético tienen la enzima en plasma normal, niveles normales, pero si es que tiene la variante genética, esta enzima al estar normal no va a funcionar bien. Por lo tanto, se le va a generar una acumulación de estamina igual. Correcto. Entonces, tienes que hacerte sí o sí los dos exámenes. Lo ideal sería realizar el diagnóstico con los dos exámenes. Ahora, el examen gold standard, se podría decir, hoy día es el examen genético. Correcto. ¿Cómo podemos hacer para que las personas se informe de esto? Ignacia, te felicito por el trabajo que están haciendo. Ojalá esto se pueda levantar más y comunicacionalmente podamos hablar más de estos temas porque puede ser la solución para muchas personas, como tú decías, que recorren de médico en médico, que no hay solución y que están agotadas y la calidad de vida es pésima. Para ello y para la familia, porque esto también descompone a todo el grupo familiar. Entonces, ¿cómo pueden averiguar más? ¿Ustedes tienen, Ignacia, alguna página web? ¿Algo donde se pueda informar a la gente? Sí. Nosotros tenemos nuestra web, que es www.dowcare.cl. También tenemos nuestro Instagram, que ahí estamos constantemente publicando información y contando sobre historias de pacientes que han sido diagnosticados con déficit de edad y cómo el tratamiento, principalmente nutricional, les ha ayudado a poder mejorar su citopatología y sobre todo las migrañas, que es uno de los factores más importantes que uno va en consulta con respecto al déficit de edad. Y otra cosa que se me olvidó comentar, que el déficit de edad también secundariamente podría estar, se podría manifestar debido al uso de distintos fármacos. Hay distintos fármacos que bloquean también la secreción de esta enzima. Entonces, ojo, el profesional médico, si el paciente se ve en dos o más síntomas que están asociados a la histamina o asociados a sus receptores, hay que tener en cuenta que, ojo con el uso de medicamentos también. O el mismo paciente que sospecha que tiene todos estos síntomas y utiliza varios medicamentos, preguntarle a su doctor si estos medicamentos o no le estarían bloqueando la secreción de la enzima. ¿Qué áreas de medicamentos podrían estar produciendo estos problemas? Es una lista enorme. ¿Es grande? Sí, es grande. Es grande la lista. En general, los médicos que conocen esto, lo tienen perfectamente identificado y generalmente, ojo, que, por ejemplo, en la de triptanes, algunos antibióticos, algunos antidepresivos, algunos antialérgicos, incluso que también podrían generar una inhibición y la secreción de la enzima. Perfecto. Entonces, tenemos todas las señales. Usted que está viendo el programa ya tiene las señales claras ahí en la página web, en Instagram, para llegar a Ignacia y poder conocer más de este tema. Ignacia, muy agradecido por el tiempo que te has dado para estar con nosotros en el programa y obviamente esto es para educar al 100%. No solamente en televisión, recuerde usted que está viendo en la casa, perdone que pasen tantos avisos, doña Ignacia, pero recuerde usted que está en la casa, tenemos una página, tenemos nuestras redes sociales, estamos en YouTube, más de 90.000 suscriptores, así que vamos a llegar a los 100.000. Muchas gracias por su apoyo, aprovecho de pasar el dato, pero en YouTube siempre están todos los programas. Si usted quiere revisar este programa, lo puede volver a ver en YouTube las veces que usted quiera. Ignacia, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Aunque la histaminosis puede ser una condición muy debilitante, con el tratamiento adecuado, se puede llevar una vida normal y saludable. Si quiere ver de nuevo este segmento, lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com Pausa y regresamos con ustedes. ¡Gracias!